Arrancando, el presidente pidió que se superen las diferencias. Bueno, 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 digo, tomemos eso. Y ojalá todos nos hagamos carne de eso, superemos nuestras diferencias. La clase política debe juntarse, debe reunirse. Con todo respeto, vuelvo a decir, deben autoconvocarse. Yo creo que tendría que convocar al intendente, pero bueno, autoconvocarse. Por favor, piensen que lo que viene es durísimo. Por favor, piensen en nosotros, que somos la gente que trabaja. Ustedes también trabajan, pero digo, la gente común que está más allá de la chicana barata que están usando en las sesiones. Piensen en la salud del pueblo, en las estrategias que podemos utilizar para manejar esto de alguna manera. Que no vayamos detrás de los acontecimientos. Por favor, piensenlo. Por favor, piensenlo. Siéntense a conversar todos. Hablar de cosas, de la salud de la gente. Hablar de la pandemia, de lo que pasa, de lo que podemos hacer. Por favor, se los pedimos con toda humildad. Bueno, vamos. Vamos. Quiero repetir que hoy comienza el triduo de San José en la capilla San José Obrero, con todos los recaudos y con todos los cuidados. A las 18.30, Rosario. A las 19, Misa. Hoy, mañana y el viernes. Y el sábado, 1 de mayo, a las 17.30, Misa al aire libre, con bendición de herramientas de trabajo y de estudio. Un besito para Diana Vega, ¿no? Sí, para Dianita. Un beso, tres le vamos a mandar. Tres, bueno. Sí, sí, ahí está. Si vos querés, todos los que vos quieras. Va la frase, chicos. A ver. Cuando uno se acostumbra a no conseguir nunca lo que desea, ¿sabés qué pasa? Que acaba por no saber incluso lo que sí quiere. Otra vez. ¿Va de nuevo? Cuando uno se acostumbra a no conseguir nunca lo que desea, ¿sabés qué pasa? Que acaba por no saber incluso lo que sí quiere. Sí. Creo que sí. Se puede hacer una mezcla ahí. Sí, un poco rebuscado. Pero bueno, está bien. ¿Le damos el ok? Sí, re. Un amigo japonés, un escritor, un traductor japonés, que se llama Haruki Murakami. Ah, sí. Moderno. ¿Ustedes? Tengo un libro en casa. ¿Quién es este? Es un novelista. Y maratonista. Corre. Tengo un libro sobre... Me río porque yo hubiese preguntado, ¿haces sushi? Cuando uno se acostumbra a no conseguir nunca lo que desea, ¿sabés qué pasa? Que acaba por no saber incluso lo que quiere. Le agradezco a Manuel Nadarez, que también nos ofreció una frase para colgar. Así dijo él. Ah, me encanta, me encanta. Sí, sí, bienvenido sea. Hoy miércoles 28 de abril, la farmacia de turno es Farmacia Osácar, calle 19, esquina 32, teléfono 421-156. Con corazón abierto y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagros Ferreira, el padre Juan Carlos, Ana Graci de Iravide, Isabel López, Edith López, María Rosa López de Tomatis, Enzo Morena, Nicolás González, María Inés Casado, Florencia Derbis, José Luis Lemos, Baldo Perdizvera, Aníbal Casco, Héctor Antonio Peñalba, Agustín Torres, Amanda Bátolo, Rolando Angelino, Beatriz Nélida, Sala Berri, Ester Mujica, Carlos Salas, Carmen Díaz, Estela Moreno, Oscar Cacho Montenegro, Ana María Polenta, Jessica Fernández, Jessica, Fernando Bugallo, Leonor Parini, Julio Walter Abdel Nave, y por todos los enfermos, los solos y los necesitados. Se necesitan dadores de sangre, donantes de plasma, todo comienza con un llamado telefónico al 2272-40-0706. Un día más de ese periodo que transcurrió en 1990, entre el 21 de abril y el 6 de mayo, la misión popular en Navarro, a cargo de los padres pasionistas que tenía como lema desde la cruz, Cristo nos llama a formar su comunidad. En el día de San Pedro Chanel, en el día que saludamos otra vez a Laura y a Gabriel, los papás del recién llegado Liam, decimos que cumplen años. Alcita del Prete, Gloria González, abracísimos para ellas, Pedro Goycochea, también saludos para Pedro, para todos, María Belén García Hospital, Francisco Cantilo, Milagros Canónico, Delfina Ramasco Yaregui, Juan Ignacio Vázquez, Silvia Tolosa, Alberto Herrera, Walter Leiva, Verónica Andrade Moya, Walter Meizán, Valentina Salemi, Sofía Yelén Tolosa, Rodrigo Díaz, Morena Rodríguez, Facundo Revoltel, Juan Pablo Cirone, Alan Brizuela, Maki Bogliotti, Magui Casado, Nayara Arnal, Rocío Videla, Magalí Chebaga, Alan Lucero, Rubén Ballesteros, saludos para Rubén, Carolina Costilla Beatriz, Silvia Beatriz Leiva, Silvestre Farrell, Jonas Guerri Cabeitía, Ana Traboni, Macarena Isuse, Delfina Menay y Jesús Cabe, yo decíamos la verdad, que no conocemos a nadie, yo dije, son jóvenes, nadie, bueno, viste, la lista, la agenda se ha ido formando, se ha ido formando con el tiempo, con el tiempo, conocemos a muy poca gente, así que un saludo para todos, y les pedimos que nos ayuden a corregir los errores que podamos tener, ¿sí? Por favor, se los pedimos, 826 en la Argentina, vamos andando en la mañana de la radio, otra mañana, otro día de vida, vamos. Vamos.